La portada de la revista Siempre Mujer de este mes es una dedicada a una de las nuestras en Telemundo, Adamari López, quien es una de las presentadoras de Un Nuevo Día y para darnos más información del contenido de la revista, hoy está con nosotros su editora ejecutiva, Úrsula Carranza. Bienvenida, Úrsula, que estábamos aquí. Sí, cómo no, cómo no, estamos aquí hablando del reportaje ese del sexo en Miami, en Nueva York, I don't know. Exacto, poniendo caras, un poco raro, un poco raro. Exacto, como que no estamos de acuerdo, pero... Yo creo que no. Exacto, exacto. Bueno, cuéntanos de esta entrevista que tienes con Adamari López, ¿qué labor social hace ella en la comunidad? Bueno, como sabes, ella sobrevivió al cáncer de seno, así que básicamente la elegimos para que estuviera en la portada de esta edición especial donde resaltamos a cinco mujeres que hacen cosas increíbles por su comunidad. Adamari, pues como tú sabes, es una persona tan querida en la comunidad latina, es portavoz y ha sido activista en la lucha contra el cáncer de seno, así que por eso decidimos ponerla a ella y a estas otras cinco mujeres que realmente son chabuelos. O sea, es ella y otras cinco. Exactamente. ¿Y cómo fue que escogieron a estas cinco mujeres? A estas cinco mujeres le elegimos porque, bueno, vamos recibiendo cartas y sugerencias y estamos haciendo muchísima investigación, tratando de investigar qué es lo que hacen las mujeres latinas hoy en día en cuanto a trabajo social. Así que elegimos estas cinco porque nos parecieron que cada una representaba una causa diferente. Tenemos, por ejemplo, a Anselo Brownell, que es una mujer que es la fundadora de The Amanda Network. Esta es ella, ¿verdad? La vimos ahorita. Exactamente. Ella es Melina García, que tiene una fundación que se llama Union City Music Project, que utiliza la música para ayudar a los niños favorecidos de Union City. Como te decía, Anselo Brownell tiene, su causa es el bullying, el acoso escolar, y tiene una fundación que combate eso. Ella es Anselo. Y, bueno, tenemos a otras tres más. Este año también tenemos otras cinco mujeres que estamos presentando en nuestra página de Facebook y queremos, exactamente, queremos invitar a los televidentes y a las lectoras a que vayan a votar por su mujer que inspira favorita. Claro que sí. Porque la que gana va a ganarse una cantidad de dinero para su propia obra benéfica. Mira, para allá, hay que hacer el bien, hay que hacer el bien para, tú sabes, para, no solamente para farandulear en la revista, sino también para obtener el dinerito. Y lo mejor de todo es que, bueno, no se siente tan bien cuando ayuda a los demás, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y yo creo que eso, hay que colaborar con la comunidad y estas mujeres son un ejemplo de eso. Así es. Bueno, ¿cómo podemos obtener la revista? La revista la pueden obtener en los estanquillos. Pueden ir siempre a SiempreMujer.com. Ahí obtendrán toda la información necesaria y, como les dije, en la página de SiempreMujer en Facebook. Muy interesante. Así que muchísimas gracias, Úsula, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias. Vayan y busquen la revista SiempreMujer, ¿ok? SiempreMujer, SiempreMujer.com. SiempreMujer.com, SiempreMujer. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a una pausita, Úsula, ¿sí, señor? Muy bien, claro. Y bueno, al volver de la pausa, interese en qué termina este juego de gato y ratón entre un hombre y un enfurecido ciervo. Está bien cómico. Y para quienes quieran ir a ver a Huicín y Yandel.